Participación especial Recuérdame, recuérdame ese alivino de tus sueños Tanto lejos de nuestra cama, sin ríos de cosas Recuérdame Recuérdame, cuando falta y no regrese a nuestra casa Huelve frío y la tristeza, se pone en la cabeza Recuérdame Recuérdame, cuando pides a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Ganándote a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rendo y sin meditar Recuérdame Recuérdame Que mi alma que te apoya en tus vidas Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame 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 Que mi alma que te apoya en tus vidas Recuérdame 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 que se acerquen a la batería ... Gracias.